En este video Que el jugador tenga la opción de volver a recargar las balas Para eso vamos a utilizar un ejercicio o reutilizar un ejercicio que hicimos aquí en este video 5 El que dice escalar modelos y gestionar script, el misceláneo 1 En ese video lo que hice fue que subí el modelo de una bolsa de municiones Tendrías que checarlo porque lo vamos a reutilizar Bien, en este caso yo estoy abriendo el modelo de la bolsa de municiones que utilizamos en aquella ocasión Y nos va a servir justamente para recargar Es decir, la idea va a ser que cuando caminemos hacia esa bolsa Y choquemos contra la bolsa El número de balas de nuevo recargue Muy bien, nos encontramos con un pequeño detalle La forma en la que lo organizamos en ese ejercicio No nos está ayudando del todo La bolsa de municiones la debes de tener por acá Entre tus assets Tienes que abrirla porque vamos a trabajar con ella Bueno, en este caso el static body no nos va a servir Tenemos que utilizar Puede ser un area o puede ser un rigid body Yo creo que podemos trabajar con un area Entonces vamos a convertir el static body en un area Vamos a darle un clic derecho Y por acá hay una opción que dice cambiar tipo Le damos clic Y lo que va a hacer es que lo va a cambiar de static body a area Vamos a escoger el nuevo tipo que queremos Que en este caso es area Lo seleccionamos Y bueno, ahora ya no es un... Digo, a pesar de que aquí sigue diciendo static body Ya no es un static body Si dejamos el puntero del mouse Veo que dice... Vemos que el tipo dice que es area Vamos a cambiarlo de nombre Vamos a ponerle municiones Pero tenemos otro pequeño problema Digo, en realidad así podría funcionar Sin más Pero como soy medio obsesivo Quiero que cambiemos esta reemparentar Es decir, municiones Va a ser el nodo padre ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo Vamos a darle de nuevo un clic derecho a municiones Y por acá hay una opción que dice Convertir en raíz de escena Y ya lo tenemos Simplemente vamos a checar Que no se hayan cambiado sus transform Aquí sigue en cero Sigue... Bueno, aquí sí habría que checar Voy a poner cero, cero, cero Porque creo que se había movido Y... También acá Muy bien Nada más verificamos que se encuentren todos en el mismo lugar A ver... Verificamos Está aquí Está ahí nada más que... Mi colisionador está gigantesco Lo voy a... Pues lo voy a hacer más pequeño Por algún motivo mi colisionador se volvió Super gigantesco Entonces... Simplemente voy a ajustarlo Bueno, ahí está Más o menos ya quedó ajustado Centrado o no se... Alineado Ya el colisionador Pues envuelve perfectamente el shape Voy a guardar todos estos cambios Y... Bueno, básicamente lo que vamos a decirle ahora Es que... Nos vamos a ir al nodo raíz Seleccionamos, repito El nodo raíz Y vamos a buscar acá arriba Donde dice nodos En la sección de señales Y le vamos a decir que cuando choque con un cuerpo Las balas se van a recargar El detalle es que necesitamos agregarle un script Para poder conectarlo Vamos a ponerle aquí entonces un script Y le vamos a llamar por ejemplo Control... Control municiones O control... Sí Municiones O bolsa de municiones Muy bien Este... Pues esto ya lo sabemos Simplemente le quitamos este código Municiones ahora va a tener un script Que nos va a ayudar A recargar las balas Cuando un cuerpo choque contra esta bolsa Muy bien Regresamos nuevamente acá A ver Seleccionamos municiones Y vamos a decirle que cuando choque con un cuerpo Que es esta opción Vamos a darle doble clic Lo vamos a conectar En este caso con el único script que tenemos Le ponemos conectar Y ahí lo tenemos Muy bien Ok Entonces lo que vamos a decirle aquí Pues... Pues básicamente cuando choque con algo Va... Debe ir a config Y la variable que se llama numbalas La vamos a inicializar otra vez En 10 Este 10 no me está gustando Tendría que ser dinámico Por ahorita lo vamos a dejar así Sin embargo Así como lo tenemos Cuando choque contra cualquier cosa Va a recargar Vamos a decirle que únicamente Cuando choque con el player El player que de hecho su nombre es player Este... Se cumpla esto Entonces vamos a decirle que si body Es decir Este de aquí es el cuerpo con el que choca Si body Eh... Punto getName Es igual Player Porque player Bueno, a ver De manera general Bueno Movemos esta línea Porque pues ya saben que así funciona esto Y ponemos el dos puntos De manera general Esta función Se va a cumplir O se va a ejecutar O este trigger Se va a ejecutar Cuando algo choque Contra municiones Cuando choque contra otro cuerpo Pero incluso una bala Podría checar contra él Y pues no No es el caso O Si ponemos animaciones Enemigos animados Y de pronto lo tropiecen Podría cargar de municiones Entonces tenemos que especificar Que cuando el cuerpo que choque Contra esta bolsa Su nombre Sea player Repito Si nos vamos para acá Vemos que el nombre De este nodo es player Entonces Eh... Se van a cargar las balas Bien Guardamos Y ahora Vamos a hacer una prueba Sin embargo Eh... Voy a utilizar Alguna Alguna munición Por acá Que no esté tan lejana Para Para Eh... A ver Voy a poner Relativamente cerca Una bolsa de municiones Voy a escoger al azar Cualquiera de estas El cambio El último cambio Que le hicimos Este Me da la impresión Que lo Le afectó el tamaño Ahorita vamos a ver Porque me parece Que es una bolsitititititita A ver Vamos para allá Y si efectivamente Es una super bolsititititita La que tenemos Ok Este Lo que podemos hacer Es Pues Regresar Si De hecho Eh... Esta bolsa Vemos que tiene Una escala De 0.1 La voy a dejar En 1 A ver que tal Queda Me parece Que en aquel ejemplo Era una bolsa gigante Ahí está Incluso hasta en 0.5 Pero no voy a entrar En detalles Porque el video Se va a volver gigantesco O sea muy largo Ya después Le buscan El tamaño Correcto A la bolsa Ahí está 0.5 Que ahora siento Que quedó chico Pero no importa Lo voy a dejar Ahí Esta bolsa Muy bien Vamos a ver Entonces Lo que voy a hacer Es que Cuando yo dispare Se me gasten las balas Voy a chocar Contra esa bolsa Y ahí está Miren Las balas Acá se pueden ver El indicador Volvió a cargarse En 10 Sin embargo De hecho Lo voy a dejar Más cerca Sin embargo Tenemos un problema Esto debería ser Auditivo O algo O algo así Porque en realidad No nos dimos cuenta Cuando Cuando se recargó De balas Entonces A ver Voy a poner Más cerca Esta bolsa Porque si camino Muchísimo Ahí está Ok Vamos a ejecutar Un sonido Para eso Yo voy a utilizar El sonido De una risa Que voy a dejar En la descripción Y vamos a hacer Lo que ya hemos hecho En algunas otras ocasiones Vamos a Instanciar Aquí la variable Audio Risa Y Lo que Lo precargamos Asociamos El audio De la risa Y el que vamos a utilizar Es el mismo Que utilizamos Para balas Me refiero El 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 de La bocina O no sé Cómo decirlo Que De hecho El que utilizamos Se llama Audio EFX1 El mismo Que utilizamos En el video Anterior Y aquí Vamos a decir Entonces Que Audio EFX1 Punto Stream Va a tomar O vamos a O va a cargar Este que se llama Audio Risa Que aquí lo tengo Mal escrito Y lo va a ejecutar Guardamos Y vamos a ver Qué tal Muy bien Pero tenemos Tenemos que hacer Que Desaparezca Porque La bolsa Sigue ahí atrás Y yo puedo Volver a pasar Y me vuelve A cargar Bueno Son 10 Lo que pasa Es que no suma Simplemente carga 10 balas Lo ideal hubiera sido Que lo sume Es decir Que Yo le ponga El número de balas Que tiene Más 10 Por ejemplo Si yo hiciera esto Lo va a ir Recargando Y recargando De hecho no es necesario Que se me acaben Las balas Porque por ejemplo Yo puedo avanzar Ya tengo 10 Y si la choco Ahora tengo 20 Y si la vuelvo a chocar Ahora tengo 30 Y así sucesivamente Digo Si la lógica De tu juego Pudiera ser eso Pues bueno Estaría bien Entonces Lo que vamos a hacer Es que desaparezca Ese cuerpo Si lo desaparecemos Así nada más A ver Me refiero a esto Ya no se va a escuchar La risa Tenemos que ponerle Un delay O un retardo Ah no Perdón Si se escuchó Perfecto Excelente Pensé que Se iba a Recortar el audio De hecho Si nosotros buscamos La bolsa Ya no está Desapareció Perfecto No hay nada más Entonces que hacer Lo que si podemos Hacer es que Por ejemplo No nos deje recargar Si el número de balas Es No se Por ejemplo Si yo tengo 10 Y quiero recargar 10 balas Que no me deje recargar Si el número de balas Es decir Cuando me quede Menos de 5 balas Nuestro juego Por ahorita No tiene una lógica No tiene una lógica como tal Pero podemos ir experimentando Yo le puedo decir Que si Config Punto Num balas Este Es menor o igual Que 5 Entonces Que si me deje recargar Si no Pues simplemente Lo va a ignorar Ok Vamos a ponerle esto Y por ejemplo Aquí Vamos a ver Si yo tengo 10 balas E intento Chocarla Pues no No lo recargo Y de hecho La bolsa Ahí sigue No desapareció Pero por ejemplo Si yo gasto mis balas Ahora tengo 4 balas Y yo intento Ahora si Recargo Y me dice Que ya tengo 14 balas Y la bolsa Desaparece Bueno Este Pues hasta aquí Vamos a dejar Este video